señores y señoras niños y niñas hoy os presentamos el cuento de la caperucita roja y el lobo feroz protagonizado por los cachorros de la patrulla canina no os lo podéis perder y si os gusta compartirlo con vuestros amigos darle a like y suscribiros al canal ay 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 ya empieza ya empieza había una vez una niñita a la que la llamaban la caperucita roja su mamá un día le contó que su abuelita estaba enferma y le pidió que fuese a llevarle una cestita llena de frutas y de verduras caperucita estaba encantada hacía días que no veía a su abuelita y tenía muchas ganas de estar con ella por lo que aceptó encantada que ganas tengo de ver a la abuelita la pobrecita está enfermita a ver si con la comidita que le llevo se pone mejor la 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 soy la caperucita la 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 y voy a casa de la abuelita hola niña no te asustes quién es usted alguien que te quiera ayudar dónde vas voy a casa de mi abuelita está malita voy yo y que llevas en esta cestita lleva comida fruta verdura para que se mejore hoy yo veo muy bien muy bien pero sabes que si sigues este camino llegarás muy tarde yo conozco otro camino mucho más rápido y más bonito está lleno de flores y niña y podrás coger algunas para llevárselas a tu abuelita se pondrá muy contenta pues es verdad me encantan las flores y qué camino es el que dice usted ese de ahí mira mira para ella ves que hay dos el de la derecha vaya nunca he ido por ese camino pero le haré caso tengo ganas de llegar en cuanto antes para poder estar más tiempo con ella claro es normal que se mejore tu abuelita gracias que señor más amable la 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 lo que no sabía caperucita es que ese señor tan amable era el temido lobo feroz jugo jugo le engañado bien ahora caperucita irá por el camino más largo y yo coger el camino corto para llegar antes a casa de la abuelita que bonitas flores que bonitas estas rojas tenía razón este señor si le llevo a la abuelita alguna de estas flores se pondrá muy contenta Vamos a ver, cogeré esta y esta, ya está. ¡Mmm, qué olor más bueno! ¡Qué contenta se pondrá! Y mientras Caperucita iba por el camino largo y se entretenía cogiendo flores, el lobo llegó a casa de la abuelita. La abuelita estaba estirada en la cama cuando llamaron a la puerta. ¿Quién es? Yo, abuelita. Caperucita, Caperucita Roja. ¡Oh, Caperucita, hija mía! ¡Pasa, pasa! ¡Que la puerta está abierta! ¡Vale, vale! ¡Oh, tú no eres Caperucita! ¡No, soy el lobo feroz y te voy a comer! ¡Oh, qué daño! ¡Oh, aquí estaré a salvo! ¡Oh, vaya empujón me ha dado esa señora! ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¡No tengo tiempo! ¡Vendrá Caperucita! ¡Me haré pasar por la abuelita! ¡Me taparé bien que no me descubra! Y al cabo de poco tiempo, picaron a la puerta. ¿Quién es? ¡Soy yo, abuelita! ¡Soy Caperucita! ¡Ah, hija mía! ¡Pasa, pasa! ¡La puerta está abierta! ¡Vale! ¡Hola, abuelita! ¡Mira que te he traído! ¡Un cestito! ¡Con fruta! ¡Y verdura! ¡Y también he cogido unas flores por el camino! ¡Un señor muy amable! ¡Me ha dicho dónde podía encontrarlas! ¿Dónde te las dejo? ¡Oh, gracias, Caperucita! Déjamelas aquí, al lado de la cama. Ya las pondré en un jarrón con agua cuando me encuentre mejor. ¿Vale? Aquí te las dejo. Y te dejo también la cestita. Vale, vale. Abuelita, tienes una voz rara. Claro, hija, porque estoy enferma. No me encuentro bien. Es verdad, abuelita. Pero... Abuelita, vaya orejas más grandes que tienes. Bueno, son para oírte mejor. Ah, pero... La nariz, esa nariz, vaya nariz más grande que tienes. Es para olerte mejor. ¿Cómo? Oh, pero... Abuelita, vaya boca más grande que tienes. Es para comerte mejor. ¡Ven aquí! ¡Déjame! ¡No te escapes! ¡Oye! ¡Deja en paz a Caperucita! ¡Toma, toma, toma! Por ser un lobo malo, ya has recibido tu merecido. ¿Estás bien, Caperucita? Oh, abuelita, me has salvado la vida. Muchas gracias. Y he aprendido una lección. No me puedo fiar de los desconocidos. Este lobo me ha engañado bien engañada. Sí, hija mía. Hay gente buena, pero también hay gente mala. Pero lo importante es que estamos bien. ¿Y tú cómo te encuentras? Bueno, aparte del susto, un poco constipada. Pero seguro que con toda esta comidita que me has traído, me encontraré mucho mejor. ¡Eso espero! ¿Y qué haremos ahora con el lobo? Llamaremos al vecino, que es cazador, y que se lo lleve al río. ¡Como está inconsciente! La corriente se lo llevará al río abajo, y ya no lo volveremos a ver por aquí jamás. ¡Qué bien, abuelita! Vamos, Caperucita, trae la cestita, que prepararemos algo de comer. ¡Vale! ¡Hola, hola, vecino! ¿Puede pasarse por aquí? Tendría que llevarse a un lobo al río. Sí, sí, es una larga historia. Cuando venga ya se la explicaré. Y aquí se acaba el cuento, manitas. ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado cómo he interpretado yo el papel del lobo? Hacía miedo. Para no perderos ninguno de nuestros cuentos, acordaros que debéis suscribiros al canal. ¡Nos vemos en otra aventura! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!